Hola, ¿qué tal? Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hablar de esta maravilla, las brochas de difuminar. ¡Oh, por Dios! ¿Cuánto luchamos consiguiendo una brocha de difuminar, sí o no, las chicas de Colombia? ¡Uf! ¡Por Dios! Pero bueno, nada. Vamos a hablar de cómo se usan, vamos a hablar de cómo higienizarlas. Voy a también leer unas preguntas que me dejaron las chicas en Instagram con relación a las brochas de difuminar. Y bueno, nada. ¡Empecemos! Bueno, yo les voy a mostrar. Estas son todas mis brochas de difuminar. Hay una que la extravíe, no sé dónde la dejé, no sé dónde la puse. Que la voy a dejar por aquí, la foto, porque justo es la única brocha que tengo de difuminar con punta de lápiz. Entonces, bueno. Pero, básicamente, estas son mis brochas de difuminar. Y, pues, entre ellas, obviamente, como para todo el mundo, hay algunas favoritas y otras menos favoritas. Pero también hay cosas que uno no se puede explicar, ¿no? Uno quiere siempre más brochas de difuminar. Y aunque no sean tus favoritas, sabes que esa te va a servir para cierta parte y ciertos maquillajes. Hay unas pequeñitas. Hay unas más pequeñas de que otras. Por ejemplo, estas dos son más pequeñas en cuanto a la cerda, el alto de la cerda y el volumen de la cerda. Entonces, esas son como recomendadas para un párpado no tan grande. Esta es una brocha ya un poco más grande y termina como en punta, pero es bien tupida. Bien tupida. Entonces, bueno, con esta podemos difuminar o poner polvo, poner la sombra en polvo en la cuenca. Esta, que parece una brocha muy vieja, realmente es una brocha viejita, pero es una brocha de difuminar que amo. Es de mis favoritas. Como ella, no hay otra que me difumine. Tengo también esta que está acá, que es una brocha de difuminar plana, corta en su pelo, es corto. Y tengo esta, que es una brocha de pelo largo y es bastante esponjosita, se mueve muy muy bien y difumina bastante bien. Bien, todas son de pelo sintético. Esta es la última adquisición y fue un regalo de la marca Dolce Vela. Esto es un estreno del 2019, así que si estás interesada en comprar en Colombia, pues aquí está. Las otras que tengo son chinas. Las he comprado en almacenes chinos. Yo no me fijo tanto en marcas, sino más bien como miro la cerda, trato de acercar bien la pantalla cuando estoy comprando en línea. Y pues me han salido buenas. Quizás, como les digo, no todas como con el mismo amor que las que son favoritas. Esta de Dolce Vela es mi nueva favorita. Realmente yo podría vivir con estas dos y ya. Pero, como uno siempre ensucia y ensucia y ensucia. Por ejemplo, con un maquillaje como este, que es rojo, vino tinto, rosado. Entonces, uno necesita más brochitas de difuminar para tener como, como que, eh, alternar. Ok, básicamente las brochas de difuminar, pues, son para dar un efecto en el ojo. De que tienes como una transición entre tono y tono. Me gustan mucho las brochas que son así como de pelo largo, de pelo alto. Porque estas brochas ayudan muchísimo cuando quiero integrar el tono de la cuenca con el tono de transición. Entonces, como que, al esparcir la brocha hace un movimiento bastante amplio. Que eso es lo que necesito en esa zona. Por ejemplo, yo con esta brocha no distribuiría lo que meto en el hueso de la cuenca. Si, ahí en el huequito. No, porque esta es bastante grande. Y entonces lo que voy a hacer es una mezcla. Y no voy a difuminar nada, sino que voy a dañar todo lo que he querido hacer. Más bien, eh, una difuminada de cuenca sería con estas que son mucho más pequeñas. Brochitas que, que son mucho más pequeñas. Y que se dejan manejar muy bien. Lo mismo con esta, que es plana en la parte de arriba. Y que se puede manejar súper bien para esta área de acá. Ahora, la brocha tipo lápiz, tipo punta de lápiz. Que no les puedo mostrar físicamente, pero que les voy a dejar la imagen. ¿Ven? Esa brocha, básicamente, sí sirve para difuminar, pero es para poner tono aquí en este huesito. Debajo del huesito, perdón, en la cuenca. Entonces, con la brocha de lápiz, lo que tú haces es depositar, correr, ¿sí? Como difuminar en el punto donde pusiste el color. Pero, esa no es la brocha ideal para irte con la difuminada que se hace en círculos para esparcir el polvo. Brochas como esta, que fue la que me mandó Dolce Vela, son brochas especiales para ese difuminado en cuenca. Ese difuminado arriba. O sea, esta brocha sirve para difuminar cualquier área del ojo. No es muy grande, no es muy chica, no es muy esponjada, sí. No es muy apretada, es una brocha espectacular. Entonces, con esta, fácilmente puedo difuminar lo que queda aquí en cuenca. Y unir cuenca con tono de transición. Y es una brocha que se mantiene muy, muy bien al querer difuminar un tono, miren. Ahí es donde está la explicación de estas grandes, no serían, ven cuánto se abre. Ok. No serían ideales para cuenca, sino más bien para esta área de acá. Y si tienes un párpado muy amplio, pues entonces fenomenal estas brochas grandes. Básicamente es eso. Hay brochas de difuminar mucho más pequeñas que esta. Muchísimo más pequeñas, más cortas, menos tupidas, más apretaditas, pero que sirven también para difuminar. Y te vendrían súper bien para esta área de acá. O cuando quiero difuminar, por ejemplo, en este caso, este maquillaje tiene tres tonos. No, tiene cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, cada intersección de color, yo tengo que difuminarla para que quede como al natural. Entonces, esas brochas muy, muy pequeñitas son ideales para eso. Otra cosa súper importante y de pronto es la explicación de por qué tenemos muchas brochas de difuminar. Y es porque una brocha, cuando uno la lava, no se seca en 20 minutos ni poniéndola al sol. Definitivamente no va a quedar bien seca en corto tiempo. Entonces, claro, tú tienes que lavarlas entre uso y uso o higienizarlas. Yo quiero mostrarte cómo hago para higienizar rápidamente una brocha cuando de pronto las otras también están sucias. Aunque yo soy de lavar la brocha, digamos que la uso dos veces por mucho y la lavo. Bueno, una de las herramientas es alcohol, un algodoncito de estos de desmaquillar y tocas ahí en el algodón y lo que vas a hacer con la brocha es traerla al algodón y moverla ahí encima. Ahora, ella va a empezar a soltar colores, ella va a empezar a soltar su manchita del polvo que recogió mientras la estabas usando. Miren, esta está mucho más manchada porque la estaba usando justo ahorita. Entonces, ella va soltando, va soltando y tú la secas en la parte que está sequita del algodón, ¿no? La idea no es empaparla ni bañarlas en alcohol, sino nada más higienizarlas por el momento. Lo mismo hago por el otro lado, como tratando de que quede súper limpia. Siempre con alcohol, chicas. ¿Por qué? Pues porque el alcohol también te va a ayudar como a desinfectar momentáneamente. Ok, ella va a quedar húmeda y lo que haces es darle dos, tres minutos y el alcohol se evapora. Pero te la limpió, te la higienizó por el ratito mientras que te maquillas y luego tienes que lavarla. Yo tengo un video de cómo lavo mis brochas y se los voy a dejar por aquí en la i que sale o por aquí, no sé dónde sale. Pero les voy a dejar ahí el video para que ustedes si quieren vayan a verlo. Yo ahora estoy practicando otros, como buscando otras alternativas para lavar brochas. Y pues dependiendo de cómo me vaya, les voy a hacer un videito para que ustedes vean cómo las lavo y como que productos he encontrado nuevos y así. Ahora quiero leerles de mi celular unas preguntas que las chicas me dejaron y me refiero a las chicas que me siguen en Instagram. Y si tú todavía no me sigues puedes seguirme como claumelocotonchete. Yo dejé esta foto en Instagram y abajo les puse como tienen preguntas. Paula Jimena, guión bajo 16, dice, háblanos de marcas, por fi. Tus favoritas, cuáles recomiendas, estaría genial. Ok, de marcas, lo que dije al principio, es complicado en Colombia conseguirlas. Uno va a una distribuidora de productos de belleza y dice brocha para difuminar y le muestran esto que es de aplicación de sombra. Porque muchas distribuidoras no están capacitadas, las personas que atienden para conocer que es una brocha de difuminar. Entonces, bueno, yo sé que en Colombia, bueno, ahora Dolce Vela que está estrenando su brocha de difuminar, entonces sería una excelente opción. Y Atenea es otra marca que también vende brochas y las vende como en varias categorías. Así como las tiene Elf, que es como la línea económica y una línea plus. Bueno, Atenea tiene eso. Y Atenea vende por internet, por su página web. En la caja de información les voy a dejar la página web. Y las de Dolce Vela yo creo que podrían comprarlas dentro de un tiempo porque la brocha es muy nueva. Recién salió ahorita en el 2019. Entonces podrían comprarlas en la tienda Siempre Bella. Es una tienda de Bucaramanga y ellos venden por internet en línea. Y les voy a dejar también el link de Siempre Bella abajo en la cajita de información. Abran siempre la cajita de información porque ahí siempre hay información de los videos. Yo creo que ellos la van a tener y ya. No conozco otra marca en Colombia que venda brochas. Uno podría decir vete a San Andresito a buscar a ver si de pronto te venden la brocha de difuminar. Pero realmente es complicado conseguir brochas de difuminar acá. Por eso yo la mayoría las pido como a China. De verdad. Yo no compro casi de marca. Y si las veo en China y las veo en la página como bonitas pues las aprovecho y ya. LilyMakeup14 dice Me encantaría saber el uso de cada una. Pues básicamente es lo que les expliqué al principio. Hay unas con punta de lápiz. Hay otras más amplias. Hay otras que son tupiditas pero no tan amplias. Ni tan largas ni tan largo la cerda. Y pues creo que eso ya tuvo que haber quedado claro al principio del video. Está bien. Gracias Lily. Yo creo que ya lo que quiere decir es cuánto tiempo puedo sumergirlas en el agua con jabón o en el agua con champú. Yo no recomendaría champú. Te recomendaría más bien un jabón antibacterial líquido como el Acción. También te recomendaría el jabón coco o el jabón en barra rey, el azul. Y eso te limpiaría mucho las brochas. Ahora, sumergirlas en agua no es lo ideal. Básicamente tú lo que haces es humedecer la brocha, poner una gotita de jabón y hacer esto en la mano. Las brochas de difuminar tampoco es que se llenen un montón porque tú las higienizas y las lavas constantemente. Es que ahí es donde radica el tema. No tienes que sumergirlas porque básicamente las usaste una o dos veces. Esa es la idea, sobre todo en higiene. Bueno, haces esto, va a empezar a soltar color de lo que le untaste y va al agua y la juagas así, boca abajo. La juagas, cambias el agua, vuelves y juagas hasta que salga completamente limpia el agua. La secas con una toallita de esta manera. Macris-makeup dice, clau, espero con ansias a este video, tengo una brocha y de verdad para mí han sido difíciles de conseguir. Yo lo sé. Nos puedes recomendar algún lugar seguro para comprar brochas de buena calidad en Colombia, preferiblemente online. ¿Qué técnicas conoces para difuminar súper bien el maquillaje? Bueno, yo creo que ya contesté todo lo anterior que ya preguntó, pero técnica, digamos que para que te quede súper súper bien, los circulitos. Los circulitos y la buena brocha, paciencia, ¿no? Obviamente, porque no es, ay, circuló, ya quedó. No, una difuminada bonita es de verdad trabajada, trabajada, trabajada. Muchas chicas dicen que difuminar es cardio, pues así es. Tus 40 minutos difuminando para que te quede súper espectacular y ya. Katherine Ramírez, 19, dice, ¿cómo se pueden lavar para no dañar los cabellitos de las brochas? Los pelitos de las brochas, lo que les digo. Si tienes el guante de goma, de silicona, perdón, pues en el guante que hay textura. Si no tienes el guante, pon tu mano así y con esa textura de esto, eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar mucho. Entonces la idea es hacerlo así. Obviamente hacia abajo, para que a la brocha no se le meta agua y no se desprenda de acá la cerda. Pero básicamente es eso. Y no tenerlas sumergidas y eso, ¿no? Suavecito, suavecito, con amor. Porque si las rastriegas, la vas a dañar. Ok, las otras chicas decían que les interesaba muchísimo el video, que si les parecía súper chévere que yo hablara de estas brochas. Entonces, pues nada, espero que este largo video sea de su agrado, sea, pues que les sirva. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Espero haber despejado dudas. Si algo queda inconcluso, por favor ponlo abajo donde puedes comentar. A mí me encanta leerles y les contesto todo. Si te gustó este video, te agradecería que le des un like. Que te suscribas, obvio, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué no? Y comparte este video con alguna de tus amigas que tú sepas que también tiene sus dudas con relación a las brochas de difuminar. Un abracito para todos ustedes y nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.